No he dormido, ¿sí? Esto está roto, ¿verdad? Pero no hay comida Oye, ¿a quién no es el coche? Delante del espifo, ¿no? ¿Aquí se puede rebuscar? Supongo que no, ¿no? Sí A ver, ¿dónde era eso? Sí, estamos en Luibi Ya tenemos lo que queríamos en Luibi Lo que pasa es que quería quedarme un par de días más por aquí Bueno, no, quiero ver los VHS, que es lo que me queda Pero necesito, necesito, necesito abrir el mapa A ver dónde está mi coche Creo que está por la calle justo de aquí encima Y necesito comida y se ha liado por aquí con todo lo... Bueno, el helicóptero, las alarmas y todo Entonces necesito, necesito, necesito encontrar la cordura de nuevo Vale, ya está donde estoy Creo, a ver Creo que sí, ¿no? Esto es donde está el agua, ¿no? Este es el edificio grandote Sí, 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 vale No, 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 no ¡Oh! ¡Qué movida, ¿no? Vayan saltando por ahí, por favor Gracias Vayan saltando por ahí, por favor Gracias Vayan saltando por ahí, por favor Gracias Ok Y... Salta por ahí tú, crack ¿No? Vale Salta por aquí, entonces Ok ¿Qué probabilidades hay de que estuviera la puerta de atrás abierta? No tengo ni idea Hostia ¿Qué probabilidades hay de que me pueda meter en una habitación? Hola Octopus ¿Qué tal? La cosa va chunga ¿Tiene mucha hambre el muñeco? Sí, sí, ya sé que tiene mucha hambre Pero bueno El problema no es el hambre ahora mismo El problema es que estoy Muy cansado Y al estar muy cansado No recupero resistencia He ahí mi pequeño gran problema Y aquí abajo hay un montón de zombies ahora mismo Si dormimos desde las 8 Se despierte Va a dormir 12 horas del tirón ¡Buah! ¡Hambre! ¡Eh! 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 ¿Qué me puedo comer? ¿Qué me puedo comer? ¿Qué me puedo comer? Voy a comer una poronga No tengo nada para comer Vale, vamos a morir durmiendo Uy, está aquí Vamos a dormir durmiendo Que eso está muy bien visto en Provision Boy ¡No, hombre! ¡No! Eso está muy feo, joder Soño inquieto ¡Ah! ¡Venga ya, tío! ¡Hombre, por favor! Bueno, señores Ahora sí Por el show No sé, no me quedaba otra Había que salir por patas Porque ya estaban ahí pegando en la puerta Pues ya no puedo hacer otra Salir por patas, jugárselo ¿Qué vamos a hacer? Eh, vale, a ver ¿Dónde estaba mi coche? Eh, hay que llegar al vehículo Un, dos, tres Y ya ¡Ah! Aquí Vale, estamos cerca Te necesito comida Y comida, comida, comida Y tu comida como el cagar Como el cagancho Loco, ¿eh? ¿Cómo es de una pastilla? Eh En fin, la hipotenusa, efectivamente En el brazo Ah, bueno, eso Oh, blanca navidad Poroncas ¿Mi coche ¿Mi coche dónde estaba? Vale Mmm Vale A ver Tengo varias Opciones En mi cabeza Ah, agua también Vale, perfecto Tengo varias opciones en mi cabeza Todo depende de que mi coche arranque rápido Sí Bueno, espérate Porque Si Empezará Todas las armas Sonar ¿Dónde estaba el sitio? Ese tío Era para acá En fin En fin, la hipotenusa Venga para acá usted Gracias Oh, bansai Bansai Mata Subete Espectacular A la primera Es que los hacks Cuando tienen que funcionar Funcionan Mmm Vale Y vamos a parar Aquí Pam, pam, pam Vale Me pica la oreja Espérate Ok Agua Comida Comida, agua Dime que tengo Ay, no te creo ¿En serio? Ah, mira Lo que tengo aquí Ja, ja Y tengo Espectacular Claro que sí Eh Caracoles Si empieces Curacachas Mmm Grillos ¿Está todo cocinado? Sí Vale Cocinado 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 Va por vosotros Amigo Mmm Ico, Ico Vale Espera un momento Eh Vale ¿Qué fue? Vale Babosas Cocina 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 Pam, 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 pam dale candela mira eso que bonito se acabó el problema de la comida hace falta agua pero para el agua tengo un problema claro, yo venía aquí y digo, bueno, me hago una hoguera y potabilizo agua eso lo hago yo en 0,34 segundos porque talo un árbol con un hacha de piedra problema que claro, yo venía aquí pensando tengo tela encima y me hago un hacha de piedra porque tengo hachas de piedras y tal aquí pero no, así, ah, pero mira lo que hay aquí pero mira lo que hay aquí joder, los putos chetos, si es que es muy caro es que claro dices que es fácil, pero porque juegas con chetos también, no te voy a decir que no también, no te voy a decir que no rama asciende con pa, 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 pa gracias esto me lo pones aquí por favor, pa hoy gracias, click, 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 ole beba usted agua ahora gracias eh, llena de nuevo y potabiliza de nuevo fantástico para borito el hilo para acá el esto me lo apaga ya y ahora vamos a poner que hay un fuego aquí el fuego de nuestra llama no sé lo que acabo de decir pero da igual me habéis entendido ya está perfecto pues ya está mira, voy a hacer una cosa porque me habéis caído bien voy a ir al fuerte para que lo veáis que te hemos caído bien bueno, de hecho espera, te vamos a ir rebuscando que coño así vamos pillando comida por el camino vamos a ir al fuerte para que lo veáis es una puta mierda no tiene una mierda pero bueno así lo vemos está sonando alarma está sonando alarma en el fuerte hijos de fruta vale, pues es esto estaba sonando la alarma la habéis escuchado, ¿verdad? si no la habéis escuchado igual yo la he escuchado vamos a entrar por aquí mismo ah no vaya que son rejas de estas todas random vale, técnicamente esto no tiene spawn de zombies tampoco sale en el mapa ahora lo miro y es este edificio es un edificio aquí súper random es este edificio nuevo esto no estaba antes, ¿no? y tampoco sale aquí, creo no es justo aquí al poco de salir del mapa ya está esta zona ¿qué es esto? la estación de tren ah, pues sí tiene un zombie ¿qué onda, loco? y hay que entrar por ahí por narices vale, pues esto es Fornox bueno, Fornox ¿qué coño es Fornox? esto es un fuerte que han metido aquí es un cuadrado enorme con aquí una figura de una poronga empalada en verdad no tiene nada no sé tiene una farola aquí un culto a la luz a la iluminación es todo un patio entero que no tiene nada pero nada de nada y después por dentro sí tiene ahora lo veréis que tiene unos barriles de madera y poco más es que no tiene mucho más o sea, está lógicamente sin hacer esto es una cosa que tienen que hacer pero como curiosidad pues está aquí apartado de la vida ¿se puede pasar por aquí? y nada pues los tiles nuevos mira, otro recolector de agua una cama qué precioso pelotudo tiene recolectores de agua por si queréis venir a buscarlo es que yo ¿veis lo que digo? encima con 185 de agua tiene recolectores de agua por si queréis venir aquí a buscarlo es que mira, por aquí está abierto es lo que digo yo de los recolectores de agua que antes había que construirlo sí o sí ahora te los encuentras en todos lados barriles de estos que están muy piolas muy bonitos camas dormimos aquí esta noche seguramente ¿habrá luz? no no bueno, en esta partida no porque no tengo luz y cuando yo miré tampoco tenía luz no tiene luz todavía seteado es simplemente además para lo que hay hay cuatro cajas mal puestas ¿qué hay aquí? bueno, dormiré aquí en la habitación del líder del líder supremo vale pues esto es un supuesto fuerte que han metido ya está está como digo pues por aquí fijado al terminar el mapa justo aquí y luego el mapa sigue hasta aquí abajo pero no hay nada todo esto está vacío porque todo esto es zona nueva y aquí sí que hay cosas que metieron bueno, vamos a ir al primer texto de VHS que hay aquí cerca el que está pasando el centro comercial a ver si si no se lía mucho por ahí ahora con alarmas espero que no creo que puedo entrar por detrás vamos a entrar por detrás que creo que es por aquí sí 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Hola, buenas tardes Uy, que había uno aquí A ver, a ver Chuchuchu 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 Bueno Pues tampoco Por aquí Ah, pues no Nada de nada Es lo que hay, amigos Desilusión absoluta Vale, era por aquí, ¿no? Donde están los beches Es este de acá Este de acá Y aparcado No, tío, no me jodas que está sonando justo aquí Justo aquí, que es donde hay VHS de lo bueno, mira Está este, está este, está este Está este, está este Está este, está este Está estos Está tánger, nada Eh, bueno, ok Muy bien Y esto es Sí, ya ha estado ahí Ya Bueno Bueno VHS Fail Hemos visto todas las tiendas de VHS del juego Es cierto que había muy poca probabilidad de que salieran VHS y así ha sido Porque de hecho solamente he encontrado Dos VHS de habilidades El que tengo ahora y el que tenía de... ¿Cuál era el que tenía? El de agricultura También es cierto que en las casas podría encontrar VHS caseros Pero ponte a buscar en las casas Yo por lo menos no tengo ganas Vale, hay que seguir recto Bajar Y bajar Y, y, y ¡Ay! Tengo que ir al espifo, tú, es verdad Que lo tenemos aquí Hostia, el espifo, tío Pero me da que ahora mismo me va a dar Eh, sueño Lo cual no es big Perfecto Quítese, por favor Quítese, por favor Te quieres quitarte, te quieres quitarte Te quieres quitarte, te quieres quitarte Vale, era bajando la primera, ¿no? ¿Qué coño es esto, tú? Es otro comercial, ¿no? Ah, por cierto Creo que era bajando por ahí Eh... No, no, bajando la general, ¿no? Hay un sitio aquí ¿Era bajando esta o eso? Hay un sitio aquí que tiene 25 recolectores de agua, por lo menos El siguiente 25 no, pero tiene un montón de recolectores de agua Es cerca de Dios, como salgo de aquí ¿Qué hay ahí dentro? Es un sitio que tiene... Eh... Habitualmente de... De agricultura Habitualmente porque sale luz de agricultura A mí no me sale nada porque no hay luz Pero hostia Pero normalmente tiene... Eh... Cosas de agricultura Y tiene un montón de recolectores de agua ¿Veis lo que digo yo de...? De que es que ya ni eso es difícil Tío, ¿esto qué mierda es aquí? Esto antes tampoco estaba, ¿eh? Tengo muchos cochecitos aquí Uy Bueno, no sé ni cuántos FPS me va el juego, pero... Está hermoso No, te vas, el otro Y si me voy para acá Ah, bueno, pero en una tienda de campaña Puedo dormir a... En cualquier lado Voy a venir para acá A ver si hay suerte Y salta alguna alarma por ahí Para que los arrastre para allá El camión de bomberos Esto lo mete en el mod de los coches El camión de bomberos Puede tener hacha No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Este está sonando Es que para donde quiera que voy 8.000 zombies moviéndose Adentro, vamos A fuego Uf, la gasolina Tenía que mirar eso, ¿verdad? Ahí mira Si puedo Se fueron ya de su parte La que dormí yo fue por aquí, ¿no? Creo que tenía las llaves, ¿no? De todo esto Joder, Manolo, baja No seas tímido No seas tímido No seas tímido No seas tímido A punto de llegar a nivel 5 de lanza De locos Y al nivel 3 de cuchillos Ah, hacha es lo que está un poco más complicado Tampoco he peleado mucho con hacha ¿Veis? En las librerías y tal de las casas Pueden salir VHS Y CD Ya se podía hacer un objetivo Ahora De cara al futuro Venir aquí a Louisville Que hay montón de casas Con librerías Y ver si hay suerte Y en alguna sale Algún VHS A ver Vamos a intentar limpiar Por aquí un poquito la zona Venga, sangre Vecinos Hostia, cuidado aquí Tío, tío Se me van a juntar todos No, tío Tío No, tío Hay mucho Siempre tiene que haber uno ahí Esperando Tío Este sitio es interesante para pelear Bastante grande Pensé que estaba cerrado con una pared Que engaño he tenido Vaya desilusión ¿Y esto? Vengan para acá Estos se quedaron aquí mirando el coche Aquellos se quedaron ahí mirando el árbol Pero bueno ¡Gracias! 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 Estoy gordito Pero eso me canse tan pronto Se te lo entiende ¡Ey! ¡Escuchemos! ¿Sacamos la artillería? Venga, vamos a sacar la artillería ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Salta para acá tú! ¡Eso es! ¡Vamos allá! Bueno, si consigo llegar al coche Esta primero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Se quedó sentado encima de... Se quedó sentado encima del cabezal del cabezal de la silla también Una escroqueta, ¿he visto? ¡Qué cansadito! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vamos a tirar A ver si hay suerte Es que no sé si hacer esto de pegar un... un carrerón para sentarme un momentito vale la pena porque a lo mejor en el carrerón vale, parece ser que no que a lo mejor en el carrerón ya te cansas mucho y no recuperas tanto No tener ginseng ¡Pero tengo una katana! ¡Joder! ¿Qué es de una katana? Tengo tres katanas y un destornillador que viene por ahí de camino lo único es nada ir caminando mientras voy caminando voy recuperando ya me quité eso ahí poco a poco poco a poco también si me paro recupero me puedo parar un poquito cuando viene me voy a andar de forma que no salga lo de... lo de... el sueño meterme en un coche rápidamente vamos, vamos de agua vamos a ver a ver si lo voy poniendo en fila mientras one shotee de puta madre porque es zombie visto, zombie muerto el problema es cuando uno para extender los pulmones que... es que no me interesa porque la katana mete muy duro y... dar dos golpes o tres con la katana es desaprovecharlo entonces intentar... pues eso ir dando vueltas y aprovecharlo golpear... golpear... alejar... golpear... alejar... golpear... alejar... las sillas pesan todas la mayoría son 5 7,5 pues una tienda de campaña que pesa 3 la suelta la pones ahí de hecho tengo una y... y básicamente los jaleas bastante y luego te acercas a la tienda de campaña pum, descansar un poquito ¿cuál es el rollo de la tienda de campaña? lo malo que te la rompen por una silla no porque una silla la traspasan pero la tienda de campaña se chocan con ella y te la rompen ya, ya... las sillas es que es eso las sillas es que hay algunas que pesan 5 otras pesan 7,5 el colchón pesa 8 el colchón no merece la pena yo creo que la mejor es la tienda de campaña pesa 3 es que... te vale de puta madre entonces... es eso por ejemplo aquí donde estoy yo ahora pongo la tienda de campaña por aquí y le saco un poco de distancia y le doy pum, descansar y en lo que vienen he descansado un poquito podría hacerlo tengo la... tengo la... veis que le sacas caminando un montón de distancia entonces... podría hacerlo, colocarla y... aunque sea ya al lado la carretera, no se porque una de las cosas que más penaliza en el combate es... es el cansancio bueno... es la que más penaliza que cojones bueno... es la que más penaliza que cojones la cadena no se ha roto nada toda a ver... por lo menos el nivel que tengo de... 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 el katana one shot es bueno... da igual que la suba al 3 o al 4 en todo caso se notaría con el machete Te vuelvo con la katana ya. Dos mil años más tarde. Esa es puta picadora de carne. Madre mía, qué cosa más ridícula. Qué barbaridad. No sé. O sea, no, no sé, no sé. Claro, yo es que como no uso estas movidas, pues, claro, me sorprende, me sorprende, me sorprende lo absurdo que es jugar con la katana. Vale, pues ya está. Ya, déjame esto aquí. Esto no me lo voy a comer. Lo voy a tener por aquí por si tengo que comer y ya está. Pues nada, tengo todos los libros. Esta habilidad, pues claro, como no tengo el soplete, pues está jodida de subir. Mecánica ni lo planteo porque no. Voy a intentar llegar electrónica al 5. Primero auxilio, mira, con la tontería, primero auxilio casi la subo al 3. Agricultura, cuando vuelva a tener que hacer agricultura, pues la subiremos. Cocina ahora la podemos subir bastante bien. Lo de la pesca es muy jodido a lanza. Tenemos una caña de pescar solo, pero posiblemente se nos rompa bastante fácil. Y trampas es bastante jodida de subir también. ¿Y esto cómo va? Bueno. Bueno, pues vamos a dormir y a ver si puedo pillarme el espifo y largarme ya.